¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Pareciera que Forbes se ha empeñado en hacernos sentir miserables por el dinero que no tenemos con sus listas anuales de las personas más adineradas del mundo. Si tú eres de los que dicen que no les importa en lo más mínimo ese tema, bueno, cuando sepas que un pequeñín de 7 años llamado Ryan se ha convertido en el YouTuber más rico de 2018, seguramente cambies de opinión. Ahora que ya tenemos toda tu atención, continúa con nosotros para conocer el resto de la lista de Forbes más depresiva de todas. Yo claramente recuerdo que cuando tenía 7 años, lo único que me importaba era patear un balón todo el día, en la escuela y después de ella. Ah, sí, también a veces hacía mi tarea. Pero bueno, a diferencia de lo que la mayoría de niños de su edad hace con su tiempo, Ryan se embolsó nada menos que 22 millones de dólares en 2018, según la lista de Forbes de los YouTubers mejor pagados. Increíble, ¿no? Sin duda, estas listas nos ponen a pensar si elegimos el camino correcto en la vida. Aunque las cantidades mencionadas corresponden al periodo del 1 de junio de 2017 al 1 de junio de 2018, y que a ellas hay que descontarle los impuestos y los salarios de representantes y abogados, de todas formas es un dineral para un niño de 7 años. No es que tenga nada de malo, ¿o sí? Bueno, como sea, Ryan le ha sacado el mayor provecho a los gustos de cualquier otro niño de su edad. Los legos, los carritos, los trenecitos, en fin, los juguetes en general. Y con ello ha hecho una fortuna de 22 millones. La única y pequeñísima diferencia es que él comparte esos gustos con sus 17 millones de seguidores en YouTube. Ryan ha estado mostrando sus juguetes desde 2015. De hecho, tiene su propia colección de ellos en Walmart, llamada Ryan's World. Caray, y yo que tenía que portarme bien, obedecer y hacer mi tarea durante todo un año para ver si de casualidad Santa Claus me traía un simple balón de fútbol. Pero, por si un pequeñín de 7 años y su fortuna no te hicieron sentir lo suficientemente miserable, definitivamente los siguientes sí que lo harán. Jake Paul Para quienes el nombre de Jake Paul no suene familiar, quizá el de su hermano Logan Paul sí, pues cavó su propia tumba al subir un video de un cadáver que encontró en el bosque de Aokigahara, en Japón. ¿A quién rayos se le ocurre hacer tal cosa? Más tarde trató de enmendar su error, diciendo que estaba tratando de generar conciencia sobre los trastornos mentales. Definitivamente tenemos que decirte que hay mejores formas de hacerlo, Logan. Pero bueno, volviendo a su hermano, Jake Paul, él ocupa el segundo puesto en esta lista de Forbes, con ganancias de 21.5 millones de dólares y 17 millones de seguidores. Jake formaba parte del equipo de la serie de Disney, Bizarre Vibe, pero después lo despidieron. Casi cada aspecto de su vida ha estado plagado de controversia. Entonces, ¿por qué no tomar la iniciativa? Sí, a la gente le encanta el drama, pero lejos de crear polémica con su vida personal, Jake ahora rapea y le hace bromas tontas a la gente. O al menos en algún momento de su vida lo hizo. En la actualidad, más bien comparte cada detalle de lo que hace. Dude Perfect Este canal en realidad no le pertenece a una sola persona, sino a cinco chicos y un panda, y cuenta con 36 millones de seguidores. Ellos son los gemelos Corey y Kobe Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones y Tyler Tawney, todos exalumnos de la Universidad de Agricultura y Mecánica de Texas. ¿Qué hace tan popular un canal enfocado en temas deportivos? Sencillo, en sus videos comparten consejos y trucos extraordinarios. Además, un dato curioso es que los integrantes del grupo poseen varios récord Guinness mundiales. Gracias a todo esto, durante el último año obtuvieron 20 millones en ganancias, lo que los coloca en el tercer lugar de la lista. DanTDM Las siglas TDM de este canal significan The Diamond Minecart, o el carro minero de diamantes en español. Este YouTuber obtuvo ganancias de 18.5 millones como gamer. Pero tranquilos, no los ganó por el simple hecho de sentarse a que lo vean jugar como el resto de sus colegas. Él es uno de los británicos más inteligentes que hay. La manera de presentar sus videos es genial. Dan ha ganado varios Kids' Choice Awards, así como algunos récord Guinness mundiales. Uno de ellos por más visualizaciones de un canal dedicado a videos de Minecraft, y el otro por el mayor número de goles anotados en el juego Rocket League en la categoría de equipos de 2. Dan se especializa en Minecraft y su serie más reciente con sus amigos animados llamada Save the Show está teniendo un enorme éxito en línea. Otros YouTubers que integran esta lista son Jeffree Star con 18 millones en ganancias y 11 millones de suscriptores, Markiplier con 17.5 millones y 22 millones de seguidores, y obviamente para los curiosos. Eh, nah, quizá el próximo año. Si después de ver este video te sientes demasiado miserable, entonces logramos nuestro objetivo. Estamos igual, compadre. Quizá una buena idea sería ir por la cámara y grabarnos. Uno nunca sabe. Quizá el video nos haga ganar millones si estemos en esta lista el próximo año. Entonces, curioso, ¿cuál es tu YouTuber favorito? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. Hasta la próxima. ¡Gracias!